Después de haber salido de un centro comercial, bien surtido con la despensa de toda la semana, a un conductor se le olvidó hacer alto al momento de llegar a la calle Hidalgo y esto hizo que provocara un choque por alcance. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Samuel Arenas Torres circulaba sobre la calle Roberto Moreno con dirección hacia el poniente, después de haber salido de una prestigiada tienda. Pero al momento de llegar a la otra vía, en este caso la Hidalgo, se le olvidó por completo hacer alto. Esto origina que se ha golpeado por un Nissan Zuru de la línea Ruleteros, mismo que dijo Eric Ayala Martínez, iba tripulando en camino hacia un pasajero, pero lamentablemente no pudo llegar, informó Manolo Acosta.